un vídeo, 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 vídeo. Vídeo, Vídeo, Vídeo. Estamos ya dirigiendo Vamos a un lugar de Shanghái que nos van llevando los guías. Estamos en un recorrido por todas las partes de Shanghái. Estamos por los puentes más grandes, inmensos y el país de China. Seguimos, miren, hay lugares, es inmenso lo que es Shanghái. Es un país, el más poblado de acá, de China. Es los lugares de importación de todo lo que envían a Latinoamérica. Y al otro lado tenemos ya el aeropuerto de Shanghái. Al otro lado estamos en este momento todavía en los puentes más grandes, haciendo su recorrido, su ruta. Como les comento, miren lo que es inmensa, inmensa. Edificios, es como fuera un juego de dominó. Tan inmenso que es. Aquí estamos dando una vuelta, el puente, que todavía no acabamos la ruta de recorrer. Hasta allá al frente, que ya mismo se ve que estamos para llegar al aeropuerto. Pero hasta el momento, vean cómo cuida la naturaleza acá en esos países asiáticos. Es bastante vegetación ellos. A pesar que tienen edificios inmensos, hay parques bastante ecológicos. Cuiden en la naturaleza, cuiden lo que es. Y eso es lo lindo de vivir en un lugar que haya vegetación. En un lugar que sea turístico y sea full árboles. Miren. Si ven al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, el tren Bala. Ese tren Bala es el que nos va a llevar a otro estado que es Benjing. Miren cómo seguimos recorriendo en un solo puente. Y el puente sigue. Son puentes o pistas. Y esto de aquí, vean la cantidad de autos. Autos de toda gama. Al frente le tenemos lo que dice Shangai, que ya mismo llegamos. Como les digo, aquí al frente, en las letras rojas, es el aeropuerto de Shangai. Si. Es como dicen, que acá les voy a enfocar un poco. En el tren Bala. En el tren Bala, ese es lo que tenemos. si miren arriba hay otro puente ahí está el tren bala se lo ven el tren bala que se nos va a llevar vean el trencito es un trencito tan tan como una culebrita nomás ya estamos cerca de llegar al tren bala al aeropuerto para ayudar con la maleta la tarifa de 80 yuen cada familia si lo necesita no puede utilizar si no lo necesita todo el mundo salga su maleta ustedes mismos ok ella está el grupo está pegando allá estamos llegando al lugar del destino bueno mi querida gente les dejo por el momento que ya me toca partir a coger mi maleta y para subir al tren bala una feliz 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 mañana aquí shanghai está lleno de shanghai gracias gracias por la visita que nos trae el recorrido una linda tarde